Con el tiempo, los asientos pueden desgastarse y deteriorarse, lo que puede afectar tanto a su funcionalidad como a su apariencia. Los asientos del coche no tienen una vida útil específica, ya que su duración depende de varios factores, como la calidad de los materiales, el uso que se les dé y el mantenimiento adecuado. Sin embargo, hay algunas señales claras de que es hora de considerar un cambio de asientos. En este video te dejo con algunas situaciones en las que deberías pensar en reemplazar los asientos de tu coche. 1. Desgaste excesivo. Si los asientos de tu coche presentan un desgaste excesivo, como rasgaduras, grietas o hundimientos, puede ser un indicador de que es hora de cambiarlos. Estos problemas no solo afectan la apariencia del vehículo, sino que también pueden comprometer la comodidad y la seguridad del conductor y los pasajeros. 2. Pérdida de soporte. Si sientes que los asientos ya no te brindan el soporte adecuado, como la falta de amortiguación o el respaldo que se hunde, es posible que sea necesario reemplazarlos. La pérdida de soporte puede afectar negativamente tu postura al conducir y aumentar el riesgo de lesiones en caso de un accidente. 3. Mal olor persistente. Si los asientos de tu coche emiten un mal olor persistente a pesar de haber sido limpiados, puede ser un signo de que hay problemas en el relleno o en la tapicería. En este caso, cambiar los asientos puede ser la mejor solución para eliminar el olor y mejorar la calidad del aire en el interior del vehículo. 4. Cambio de estilo o preferencias. A veces, simplemente deseas cambiar el estilo de tu coche o actualizarlo con asientos más modernos y cómodos. Si tus asientos actuales ya no cumplen con tus expectativas estéticas o de confort, considera reemplazarlos para darle un nuevo aspecto a tu vehículo. Si te gustó el video no olvides, suscribirte.